Yo soy tu daddy, yo soy tu daddy, yo soy tu daddy, yo soy tu daddy, yo soy tu daddy. Ave María Morena, vamos, aquí vienen los muchachos de Escocia. Ave María Morena, los llevan en la sangre, tú ves. Ave María Morena, ven, ven los que ven, Morena, senta. Ave María Morena, ven y ven él, ven y ven él, ven y ven él. Ave María Morena. ¡Ay! ¡Sabroso! ¡Mar! ¡Qué calor, qué calor! ¡Seguro! ¡Ay! ¡Vamos! Morena, oye Morena Mando, que siga la rumba, la rumba de Escocia Morena, aquí viene Morena Morena, Morena Vamos a quedar Morena Morena Amigo, que siga en la rumba, la rumba de policía Yana Giselli